bueno y así vamos a continuar en otro vídeo verdad acá pues seguimos como dicen en la construcción de la casa miren ahí anda papá toño también ahí anda mi papi yo creo que muchos lo conocen por las canciones que se tocan ya bastantes ahí lo conocen papi dicen así me dice la amiga así a mamá hombre me papá toño más el luce con la guitarra si ahí anda miren con todo como dicen acá no sólo una cosa de la que es una cosa de otra y andamos y se hace de todo y se hace de todo pues sí así es entonces ahí anda con todo y mi papi también viene y nos incorporó y por acá están los traviesos hola 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 vaya hoy sí empezaron con todo verdad hola hola él llenos de las columnas allí a todos y todas que wäre el plan este hacer la casa así pues la verdad no teníamos el fondo para hacerla con columnas Hubo un escritor por ahí que dio esta idea de hacerla con columnas, con brates, esquinas y jeleras también. Entonces, normalmente no se hacen así las placas de bebé, pero esta es una forma más segura. Y bueno, él nos dio la idea y también él nos ayudó para que chiquiera a él. ¿Al escritor? Sí, porque él dice que mejor un trabajo bien hecho. Sí, un trabajo bien. O sea, que más durativo pues porque... Más duradero. Ya sabe que una pared de pudo adobe así en un templo, pues peligroso. Ah, sí. Se puede rajar. Sí. No puede caer. Así que nosotros no contábamos con este fondo, pues gracias a Dios y a él que nos mandó este fondo para hacer esto. Así es. Y ahí pues van a ir viendo paso a paso cómo van a ir. poquito a poquito, ¿verdad? Como dicen. Sí. Esta es una bendición, ¿verdad? Que recibimos de parte del suscriptor ahí, ¿verdad? Así es. Que nos bendició y dijo, no pues hagan así porque va a ser más dura de él. Más dura. Ajá. Puede ser más dura. Sí. Cuando él nos dijo, yo le dije, pues es que el presupuesto sale caro, le dije yo. Sí, bastante elevado. Es caro, le dije yo. Entonces, no, me dijo, pero cuente con eso, me dijo. Yo le voy a ayudar para eso. Ajá. Porque le dije yo, nosotros el presupuesto que tenemos, pues, no, no era para eso. Para eso. No alcanzábamos, no llegábamos allí. Pero gracias a Dios y a él. Ajá. Y bendiciones ahí para él y todas tus bendiciones. Así es. Que Dios derrame. Muchas bendiciones, ¿verdad? Que Dios derrame. Que Dios la idea y que al mismo tiempo también él hizo el aporte económico. Vaya, así es de que gracias al suscriptor ahí, ¿verdad? Que gracias a él se está haciendo eso y va a quedar una casita más segura, ¿verdad? Sí, la verdad. Así es. Muchísimas gracias a él, amigo. Papaya de Celaya. Ajá. Con todo. Así es, pues, le agradezco mucho a este amigo. Así es. Por esto que ha hecho con nosotros, pues. Sí. Está viendo como algo más durativo, pero algo más seguro para nosotros. Sí. Oye, mañana, o sea, una pared no vaya a caer o algo así. Ajá. Sí, él dijo lo que me dijo, este, ¿no has pensado? Me dijo en ponerle columnas, pues, para que las paredes no se abran. Ajá. Pues, la verdad, le dije yo, pues, no, no lo he pensado, pues, porque también es románico, le digo. Ajá. Le dijo, pues, es mejor idea y, pues, yo voy a aportar eso, me dijo, para que lo hagan así. Y les pueda durar mucho más, me dijo. Ajá. Y sí, la verdad, yo sé que sí. Sí. Yo sé que va a caer muy bonita. Porque va a llevar las bases en todas las esquinas. Todas las esquinas para llevarla. Ajá. Ya a usted le quiere dar una... Después vamos a ir a dar ahí un tentoncito ahí. Ajá. Y, pues, en altura del puerto de cargadores va a pasar la solera, corrida. En toda la casa, solera, pachamarra. Ajá. Va a ir corrida, va a ir corrida en todo. Va a servir cargadera al mismo tiempo, pero va a ir en toda la... En toda... Afianzada. Ajá. Así es que... Sí, para todos ahí, pues... Poquito a poquito. Que puedan ver esta forma de hacer casa de adoro. No lo hemos hecho nosotros y no. Es que no se ve casi ese sistema. Ajá, pues... No, no se ve casi así, verdad, pero... Ah, entonces, pero es muy buena idea, la verdad. Pero sí, como les digo, se necesita de lo económico. Sí, y es que eso es lo más principal. Si uno no lo hace así, verá, de hacer algo más así... Formar como bien, porque no hay el suficiente dinero para poderlo hacer. Así es. Ajá. Así es que... Entonces, vamos a ir por allá... Puede irle... A darle... A darle... Un... Una vista por ahí, verdad, para que puedan ir bien. Vale, por ahí está el papá Colocho. Ahí... Le está ya, miren... Como dicen, asegurando. Allí llega mezcla, va. Sí, ya. Y ya... Y se le va a poner más piedra ahí, y después mezcla otra vez. Sí. Hombre, va a quedar bien firme, ¿verdad? Sí, hombre, va a quedar firme. Sí. Bien sudado, güey. Sí. Qué asoleada, que ahorita los soles están, ¿qué? Está fuerte. Fuerte. Fuertísimo. Sí. Y ya... Ay, allá tienen uno ya... Aquellos ya están ya hechos, ya... Hasta el nivel, así. Mmm... O sea, que alguien no había visto. Yo, dijo, vamos a ir a ver por ahí. Como todo el baño. Hirviendo ahí las medias. No debe faltar la cinta. Acá, ¿no? Acá de los zapatos. No, no, no. No, no. No, no, no. No tiene que faltar. Ay, no tiene que andarse ahí. Vamos a ir a ver acá, miren. Nos sale un puesto. Ahí está, miren. Aquí está la pita, lo sacaron. Vaya, miren. Ahí está, mi linda gente. Miren, hombre. Esto va a quedar firme. Primeramente, Dios. Miren, miren. Como ustedes van viendo, pues ahí están las colones. Que se van ahí llenando. Poco a poco. Bueno, yo decía, ¿para qué van a ser las tablas? Y no me había dado cuenta que había que hacer esto lleno, ¿verdad? Y vamos a ir por acá. Echando las otras. Vamos a ir por acá a ver la otra. Ahí está la otra, miren. No, hombre. Se viene a pase para llevar ahí, pues. Agradecerle, ¿verdad? A este suscriptor que se tomó a bien de hacernos esta bendición, ¿verdad? Porque para nosotros no hubiera sido posible poderla hacer de esta manera. Ahí está. Ahí está la otra, miren. Ahí está la firma. ¿Cuál firma? ¿Ustedes la han hecho? No lo hicieron, miren. ¿Ustedes la han hecho? No. Ah. Vaya, William. Ponga sus huellas. Rayo, vayamos aquí. Ponga sus huellas ahí. Poniendo la huella. Seguire con el trachín. Bueno. Para que agarre más bien el óleo. Qué tono muñecon se están llenando, miren. Ahí está, Pequetto, dicen. Jije. ¿Cómo está aquí de feo? No. No se puede pasar. Ahí está otro ya hecho, miren. Y el agua, aquí está también. Y ese brinco, pues. ¿No le pones la seña después va? Sí, después. Ahí está, miren. Esa base, dijo, ya está. Está ahí en nombres así. Así sí va a quedar papaya de Celaya, dije aquel. Siguiendo condicionándole más piedra. Ni se ven las cubetadas que traen de mezcla. No. Sí, yo vi que traía una, mi papá y ni se vio. Sí. Sí. Vamos a ver qué harás al mundo. Sí. No le guste la acción. No le guste la acción. No le guste la acción. No le pregunto. Ya lo vamos a llevar a la acción. No, no, no. Tenían que ser botas. Aquellos son como al mojarse, que se les rompen en el cuero, no sé. Ajá. Sí. Ahí va. Sí. ¿Pero dónde los ando yo? Ajá, por la mezcla. Sí. Sí. Para el cemento. Se me hacen los chingos, los zapatos, los otros. Ah, sí. Y por eso me puso yo para mientras, ¿sabes? ¿Para mientras? ¿Ahora van la mezcla? Ajá, va ahí. Ahí están, miren. Ahí andan otro tipo de calzado. ¿Va quedando bonito? Sí, va quedando bonito. Ahí está, miren. Sí, así no se puede echar la mezcla. No, oye, no lo puedo. Yo guardo. ¿Está para salir tan bueno? Pues sí. ¿No ve que el señor es el que los vendió hasta dejo andaba, pues? ¿Va qué? Un cáter pie. Sí, es que ahí va. Ajá. Y sé que cuesta acabarlo, dije. Ajá. Ahí está, miren. Ya le empezaron a tirar las primeras cubiertas de mezcla. Ni se le ve. La mezcla? Sí. Ni se le miran las cubiertas para donde se van. Ajá. Te ves que mi papi llevó una allá y le digo a Luis ni se le vio a dónde la echó o le digo ya, con buenas cabas para irlas rellenando buena fundación va a quedar primero dios hombre ya son expertos ustedes en esto qué barbaridad que nos iba a imaginar así imagina cómo vinieron a aprender todo esto porque así de la familia con la familia si verdad no usted ha aprendido así con otras personas ah pues si la necesidad entró de ayudante y se hizo un albañil profesional ya así le pasó pero ya conocen bastante ya hombre ya ellos se defienden al igual que el papi coloche ya han venido ahí con todo ya se quieren para descender también jajaja y lo bueno que no solo casa verá ustedes le hacen puertas ponen techo hacen el suelo ahí de que de todo un poco miren ahí están miren y ahí está miren el coloche ya está también está ya casi y miren así se está poniendo miren con ganas de llover no 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 qué no no nos no estos son acá, miren donde ven la puerta, que van a ir los otros dos para que haya finalizado ¿qué es eso? hay que negociar con todo vaya, y así pues vamos a finalizar a finalizar este video a final, ahí pues con al traveso mayor, con papaya de Celaya, gracias por vernos acompañados hasta el final del video si le gusta verdad como el trabajo que están haciendo acá pues vamos a esperar el día de mañana y Dios nos permite si Dios nos permite vida verdad gracias a todas las personas que lo están comentando que lo están dando ánimo si, que dicen que muchachos tan trabajadores si, que dicen que muchachos tan trabajadores si, que dicen que primeramente Dios pronto van a tener su trabajo si, no hombre eso es bien bonito verdad y si les agradezco que todos los comentarios ahí pues si para darle para adelante para darle con todo entonces nos vamos a despedirnos más que nada nos venga el agua y que todo salga bien ay si, primero Dios que ahorita no va a llover porque allí si la regamos bendición es de un modo de ver algo me preocupa algo me preocupa algo me preocupa ya que si me veo oscuro en la noche ay no vaya entonces ahí nos vamos ay estoy pidiendo papaya de Celaya ahí cuídense mucho y nos vemos en un próximo video bendiciones para todos bien